La novela de Oscar Piastri llegó a su fin. El piloto correrá para Claren y no para Alpine en 2023, luego de que el driver contract recognition board diera su fallo el viernes y diera el fallo para los de Woking. Estoy muy emocionado de hacer mi debut en la F1 con un equipo tan prestigioso como Claren y estoy muy agradecido por la oportunidad que se me ha brindado, declaró el piloto, uno de los talentos jóvenes más deseados por la F1, luego de que ganó en 2019 la Fórmula Renault y la Fórmulas 3, además de la Fórmula 2 en 2021. El tribunal ha emitido una decisión unánime de que el único contrato reconocido por la Junta es el contrato entre Claren Racing Limited y el señor Piastri con fecha 4 de julio de 2022. El señor Piastri tiene derecho a pilotar para Claren Racing Limited durante las temporadas 2023 y 2024, lee la resolución. Fórmula Renault Fórmula�� Si, ves. Fórmula Raúl Fórmula Raúl Fórmula Raúl La Fórmula Raúl Fórmula Raúl La Fórmula Raúl La Fórmula Raúl Fórmula Raúld País